No estoy derrotado Aunque no tenga fuerzas En mi ser recordaré Que has hecho Dios I won't be distracted Even in the distraction I will trust the one Who is greater than the storm Said I will trust the one Who is greater than the storm No hacen falta más razones Yo me encuentro convencido El que abrió un camino ayer Sé que hoy lo hará otra vez I won't be shaken Even when I'm shaking Having done all I can do Who wants to stand here Mi cel alaba Por siempre alaba Con mis manos levantadas No hacen falta más razones Yo me encuentro convencido El que abrió un camino ayer Sé que hoy lo hará otra vez En mis tiempos más oscuros Eres la verdad yo creo El que abrió un camino ayer Sé que hoy lo hará otra vez Aunque no lo vea Seguir esperando Y si no hay respuesta Seguirá orando Aunque no lo vea Aunque no lo vea Seguirá esperando Y si no hay respuesta Seguirá orando Sé que estás conmigo Seguirá esperando Seguirá orando Sé que estás sobrando Seguirá orando No hacen falta más razones Yo me encuentro convencido El que abrió un camino ayer Sé que hoy lo hará Y en mis tiempos más oscuros Eres la verdad yo creo El que abrió un camino ayer Sé que hoy lo hará otra vez 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 Sé que hoy hará otra vez Gracias por ver el video